Está fea y ojalá la policía intervenga. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc y el centro. ¡Gol, Triguinho! ¡Gol! Cuauhtémoc, pegale, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, aquí el centro. El arquero Silvio Luis cuando metí hacia adentro. El Azteca se invade el campo. Le está amagando a Lima. Le pegó un jodazo. Lo tiene que echar a Blanco. Lo van a expulsar al tonto de Blanco porque realmente el término es ese, es tonto. Vallas utilizadas como armas. Una carretilla. La policía que demora con todo objeto posible. De manera, de metade. Estadera. Y ojalá la policía intervente. Una para la cancha, ¿verdad? La gente de San Caetano trata de la misma. Entre palos y piedras. César. César. Una carretilla. En una vez en el Estadio San Caetano. En una vez en el Estadio San Caetano. Estadio San Caetano. Estadio San Caetano. Estadio San Caetano. ¡Gracias!